Queridos hijos e hijas de la noche, quédense al final del video porque nuestros amigos de Expo Vampiros nos regalaron tres pases dobles para que ustedes asistan a esta exposición con un acompañante completamente gratis y al final del episodio les diré cómo ganarse uno de estos tres pases dobles. También presten mucha atención pues la manera en cómo podrán ganarse el premio será respondiendo tres sencillas preguntas cuyas respuestas se encontrarán dentro de este video. Ojo, los tres ganadores solo podrán aplicar a aquellos que sean de Ciudad de México. Así que sin más por el momento, comencemos con este recorrido virtual por la Expo Vampiros 2023 en la Ciudad de México. Historias de vampiros han sido contadas en México desde tiempos prehispánicos. Obviamente los vampiros a los que temían los aztecas y otros pueblos del México precolombino no eran seres que lucían como humanos, con piel pálida, peinados relamidos hacia atrás, capas negras y que vivían en castillos. Para nuestros antepasados, los vampiros eran brujos o brujas que por las noches se convertían en bolas de fuego o bien en enormes aves de color negro, parecidas a guajolotes, pero con un abominable rostro humano, con el fin de volar hacia las casas en donde hubiera niños pequeños y así estas brujas vampíricas pudieran beber la sangre de los pequeños y vivir por siempre. Estas leyendas sobre brujas que se convierten en aves enormes aún siguen contándose en la República Mexicana en pleno 2023 y sigue habiendo gente al día de hoy que afirma haber sobrevivido a un encuentro con estas brujas o en el peor de los casos, afirman haber perdido a algún hijo, nieto o sobrino a garras de estos monstruos chupasangre que lucen como mujeres normales durante el día, pero que muestran su verdadero rostro cuando cae la noche. Aunque claro, como revisamos en el episodio sobre el vampiro de Catedral, el cual tuvo muchísimo alcance, la figura del vampiro europea llegó a nuestro territorio con la conquista española y desde ese momento, hace más de medio milenio, comenzaron a narrarse encuentros hasta el día de hoy con criaturas monstruosas de forma humanoide y enormes alas, cuyo único objetivo era cazar a personas por la noche para beber su sangre. Y justamente en el número 15 de la calle República de Argentina, ahora mismo, se encuentra la Expo Vampiros en la sucursal de Porrúa que se encuentra justamente a espaldas de la Catedral Metropolitana. ¿Será coincidencia que esta exposición de vampiros se encuentre cruzando la calle del lugar en el que supuestamente yace enterrado un vampiro real? Acompáñame en este recorrido a través de las muchas versiones del vampiro que han surgido en los mitos de todo el mundo a través de los siglos y también uno que otro vampiro de la vida real. Acompáñame en este recorrido a través de la Catedral Metropolitana. Acompáñame en este recorrido a través de las tres fom wykopias que el數 de la Catedral Metropolitana que ha problemas muy obrúig que el Ice y seBS negar, el ámbito, el ámbito de los esceters de la Catedral, el Batourcing de la Catedral Metropolitana y el de su micro en el resto Amén. 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 El recorrido de esta exposición está dividido en varias salas. La primera que nos recibe es la sala de los vampiros europeos, mostrándonos distintas variables de estas criaturas de las que se hablaba desde antes del periodo medieval. Desde el upir de Rusia, el bricolacas griego e incluso la momia real del vampiro de Palermo, los restos de un hombre que, por la forma en la que fueron hallados, se deduce, se trataba de un vampiro real. ¿Qué tal hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Como vieron ya ahorita en la entrada, nos encontramos en el número 15 de la calle República de Argentina, a la vueltecita, justo a espaldas de la Catedral Metropolitana, que como les platiqué ahorita, tiene también varias leyendas donde supuestamente, como saben muchos de ustedes, encontraron ahí un vampiro enterrado en la época de la colonia, unos cuantos años después de la conquista. Y nos encontramos ahorita en esta exposición de vampiros, en la Expo Vampiros, que ha recorrido la Ciudad de México a lo largo de varios años y en esta ocasión, pues, se ha sido traído aquí a la librería Porrúa, que se encuentra en el número 15 de la calle República de Argentina. Ya les mostré un poquito, ya les hice el recorrido desde la entrada del establecimiento. Ahorita vamos a dar un pequeño recorrido, voy a estar enseñando y platicando un poquito fuera de cámara de qué va la exposición y ahorita vamos a platicar con uno de los organizadores para que nos dé un poco más de información. Pero como ven, es un recorrido a lo largo de varias partes del mundo, particularmente de Europa. Tenemos personajes muy famosos, muy conocidos, relacionados con el vampirismo, muchos de los que ya he hablado en el canal, como por ejemplo, Vlad Tepes, que allá hay un poco de mito. Porque, como les he mencionado en muchas ocasiones, a pesar de lo que la gente cree, incluyendo a Francis Ford Coppola, este conde de Transilvania, este ex príncipe, más bien de Valaquia. Vlad Tepes prácticamente no tiene nada que ver con el Drácula de Bram Stoker, únicamente el nombre. Pero incluso el mismo Stoker dijo que no tenía nada que ver su personaje, el personaje de la famosísima novela que también ya hemos platicado mucho, con este personaje histórico. Pero también ahorita, aquí al lado mío, está el Upir, el vampiro ruso, una criatura perteneciente al folclore ruso, que de hecho es un vampiro bastante diferente al concepto de Europa del Este. Por ejemplo, los vampiros tipo Drácula, que hemos platicado muchas veces que sí tienen una apariencia humana. El Upir era más parecido a una especie de zombie, es de hecho muy parecida a la figura del Upir, tanto aquí la representación física que están viendo. Es muy parecida y también es su comportamiento al ghoul de Medio Oriente del que se hablaba prácticamente mil años antes, incluso en tiempos antes de Cristo. Así que este que está aquí, el Upir, es uno de los vampiros más antiguos del mundo y que se parece mucho a una de estas criaturas antiquísimas. Vamos a dar un recorrido, ya vieron que abajo vimos un hombre lobo ahí bastante chido, vimos ahí este silloncito. Ahorita vamos a recorrer la exposición para que vean qué más hay, así que acompáñenme. El Bricolacas es uno de los muchos vampiros de los que se hablaba en la antigua Grecia y está presente en la exposición. El Bricolacas era un no muerto, el cuerpo de una persona ya fallecida que se levantaba de su tumba debido a varias razones. Podía ser que la persona hubiera practicado brujería estando vivo o bien que no hubiera sido enterrado con los ritos funerarios correspondientes. El descanso eterno era imposible de lograr bajo estas condiciones, por lo que el alma no se separaba del cuerpo y por este motivo el cadáver reanimado se levantaba de su tumba como una especie de zombie hambriento que deambulaba por los campos y las ciudades en busca de alimento. Lo aterrador de los vampiros griegos era que no solo deambulaban y cazaban por las noches, sino que podían hacerlo durante el día también, ya que el sol no representaba ninguna debilidad para ellos. Los Bricolacas solían ser avistados robando los cultivos de los campos o entrando a las casas cuando no había nadie, para robar la basura y comerla, como si fuera un perro callejero. Pero también podían llegar a golpear a la puerta de las casas gritando el nombre de uno de los habitantes. Se creía que si la persona respondía al llamado del Bricolacas, esta moría poco tiempo después. Esta momia es conocida como el vampiro de Palermo y pertenece a un sujeto de entre 15 y 20 años de edad para el momento de su muerte. El cuerpo momificado fue encontrado en las criptas de un monasterio en las catacumbas de Palermo, Italia. La momia estaba sin identificar, pero se cree que se trataba de Marcelino Orazi, un chico que fue condenado en 1833 por brujería y vampirismo. Pero logró escapar y se ocultó en el monasterio de Palermo, en donde fue hallado su cuerpo. En este sitio, los monjes lo escondieron y lo alimentaron con sangre de vaca. Se desconoce la causa de muerte de este chico, pero tiene sentido que esta momia se encuentre en la exposición, ya que todo lo mostrado en Expo Vampiros 2023 fue traído desde Italia. Durante la Edad Media y poco más tiempo, en Europa, y posteriormente también lo sería en los Estados Unidos, era común que las personas fueran enterradas con un ladrillo o una roca entre los dientes, pues de esta forma, si el cadáver llegaba a levantarse como vampiro, no podría morder a nadie. Un sinfín de sepulcros han sido descubiertos en varias partes del viejo mundo con estas características, sobre todo en Europa del Este. Y si bien Europa es el territorio del mundo antiguo, en donde más leyendas había sobre vampiros, y de hecho, la figura arquetípica del vampiro es la representación que se tenía en Europa, mucho del mito del vampiro europeo proviene de la ignorancia de la época y el oscurantismo, así como de la alarmante falta de conocimientos científicos y médicos que se dio en este periodo histórico en Europa, en el que todo era atribuido al diablo o a la brujería. ¡Gracias! 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 Aunque también amigos, el vampirismo, si bien es perteneciente a todas las partes del mundo, y hay personas en todo el mundo, incluso en épocas actuales, como hemos revisado en muchos episodios, que afirman haber tenido encuentros con vampiros reales, también parte del mito del vampirismo surge de la ignorancia y la falta de conocimientos científicos y médicos que había en la antigüedad. Habían personas que sufrían enfermedades y que eran confundidos con vampiros, pero era simplemente un padecimiento físico, una patología, que tristemente algunas de ellas se siguen presentando hoy en día. Y por los cambios y las características de estas enfermedades que presentaban estas personas, el resto de población creía que eran vampiros y eran atacados, eran discriminados e incluso podían llegar a ser desvividos. Como el caso de la brujería, como el caso de la licantropía, que también si una persona era muy velluda, si tenía una sola ceja, si había nacido al revés, se creía que era hombre lobo y se convertía en una persona renegada y rechazada por la sociedad, por el resto de su vida, de nuevo, por culpa de la ignorancia, sobre todo de la Edad Media. Así que algunas enfermedades como la porfiria, la progeria, el pentigo vulgar, eran enfermedades que hacían a las personas muy sensibles a la luz del sol. Es decir, si ellos salían a la luz del sol, fuera de sus casas, sufrían quemaduras muy graves, casi como si hubieran sido expuestos a fuego. Entonces se les provocaban úlceras y heridas abiertas muy feas en la piel, lo cual llevaba a pensar a la gente, debido a la falta de conocimientos médicos, que eran vampiros. También hay enfermedades que provocan esas características en los dientes, la deformación de los dientes, que parecen colmillos. En fin, no eran vampiros, simplemente eran enfermedades. Y pues por falta de conocimiento, por todo este oscurantismo que se vivió en cierto periodo de la historia en Europa, pues se creía que eran vampiros, pero simplemente era gente enferma. Así que, como les digo siempre, en todo mito hay algo de verdad y hay algo de mentira. Quizás las personas enfermas no eran vampiros, pero, quién sabe, los que practicaban brujería tal vez sí tenían algo que ver con el vampirismo. Y no solamente en Europa, vamos por otras partes del mundo, una que va a ser más conocida para la mayoría de ustedes. Después, pasamos a una sala de la exposición, en la que nos encontramos con vampiros de talla internacional, como la Penangalán de Malasia, los bebés, que tras morir sin ser bautizados, también se levantaban de su tumba como bebés abominables y bebedores de sangre, así como dos vampiros mexicanos muy conocidos, el Chupacabras y la Tlahuelpuchi. Amigos, yo les estuve mostrando. Nunca había estado en esta exposición, porque les repito, estaba en esta exposición, de hecho ya había hecho un video en algún momento hace un año, cuando estuve en Forum Buenavista, pero nunca había estado como un invitado especial. Hoy soy el invitado de nuestros amigos de aquí de Expo Vampiros. Yo siempre había asistido con el público en general y hoy que tengo la exposición para mí solito, ahorita así con la iluminación, porque es así, amigos, si ustedes vienen, la iluminación es así, muy tenue, muy tenebrosa, se puede ver perfectamente, se puede apreciar todo perfectamente, pero sí es un recinto que está mayormente oscuro para generar este ambiente tenebroso. Y ahorita que yo estoy completamente solo, sí se siente esta vibra de miedo. Si hay, sobre todo hay ciertas figuras que dan más miedo que otras, ahorita se las voy a enseñar, pero ahorita me encuentro, seguimos en la parte de Europa, como ven, los recibe, digamos, el mito del vampiro en Europa, que es el más conocido a nivel mundial, pero como hemos visto en otros episodios y como vamos a ver ahorita, el mito del vampirismo está presente en absolutamente todo el mundo antiguo, desde América, Asia, Europa, en todos lados. Entonces, una vez que pasa en la parte de Europa, que es toda esta, aquí, por ejemplo, me encuentro entre una de las figuras más tenebrosas, que es la del bebé vampiro, que estaba presente en muchos mitos y leyendas europeos de la antigüedad. Mayormente, en la mayoría de estas leyendas, se menciona que estos bebés eran niños que habían muerto antes de ser bautizados. Como en muchos mitos de vampiros, la religión tiene mucho que ver. Entonces, si un bebé moría sin ser bautizado, se decía que se convertía en una criatura no muerta, es decir, un cadáver reanimado que se levantaba de su tumba para atacar a otros niños o a otras personas. A veces podía meterse a las casas, pero mayormente rondaban en cementerios o en los lugares donde hubieran enterrado a estos niños, que se convertían, pues, esas criaturas monstruosas. Y esta figura del bebé vampiro es tan popular y tan aterrador, tan tenebroso, que ha sido representado y ha sido repetido en muchas otras historias, en muchas otras películas, incluso de terror. Está incluso presente en la saga de libros de The Witcher. E incluso creo que en uno de los videojuegos, en el primero, si no me equivoco, porque sí da bastante miedo un bebé que no sea humano y que sea un vampiro, ¿no? Y que sobre todo sale por las noches y se literalmente sale de la tierra. Es muy aterrador. Y aquí a mi lado izquierdo se encuentra la Penangalán, que es una vampireza de Malasia. Les repito, el mito del vampiro está presente en todos lados y mientras que el bebé vampiro particularmente estaba presente en partes de Europa, la Penangalán pertenece al territorio asiático. Y es muy particular, es una de las vampirezas con un aspecto más particular y que más se diferencia del resto de vampiros del mundo porque no era un cuerpo, era una mujer que practicaba brujería y su cabeza flotaba persiguiendo a las personas que anduvieran solos por zonas salvajes, zonas selváticas, zonas boscosas por las noches, obviamente para beber su sangre. Pero, les repito, era una cabeza flotante de la que chorreaban por el cuello sus intestinos. De hecho, aquí se ve un poco la representación de los intestinos y si me lo preguntan a mí, si a mí me persiguiera una cabeza flotante con los intestinos colgando, pues claro que me daría miedo. Y es muy curioso porque, como les digo siempre, hay muchos mitos de vampiros que se repiten prácticamente idénticos en algunas partes del mundo que jamás tuvieron contacto en el mundo antiguo. Por ejemplo, esta imagen de la Penangalán que es perteneciente al territorio de Malasia es muy parecido a la leyenda que nos estuvieron contando hace poco nuestro amigo Daniel Castillo de Chile, que también hay un vampiro por allá, un brujo que puede desprenderse de su cabeza. Y hemos escuchado muchos relatos de suscriptores en los que fueron perseguidos por cabezas flotantes en distintas partes del mundo, supuestamente o presuntamente por brujos y brujas que pueden desprenderse de su cabeza y esta anda por ahí, siendo independiente del cuerpo mientras el cuerpo anda por ahí haciendo sus cosas. Así que eso es muy curioso porque quizá hay algo de realidad en todo esto de los vampiros, tal vez es mucho más que ficción. Amigos, esta es quizá la figura que más miedo me dio si en serio despide una obra bastante tenebrosa y seguramente con el nombre muchos de ustedes estarán familiarizados sobre todo si son mis paisanos mexicanos. Esta que tengo aquí a mi lado es la Tlahuelpuchi, una bruja perteneciente a lo que hoy es Tlaxcala, al territorio prehispánico de Tlaxcala. Esta figura de la bruja es tan antigua como muchos pueblos mexicanos originarios. Actualmente se siguen contando leyendas e historias, incluso personas que afirman haberse topado o incluso haber perdido familiares, sobre todo bebés, a manos de estas brujas. Las famosas brujas que se convierten en guajolotes con rostro de mujer y rondan por las casas supuestamente de los bebés no bautizados, esas eran las Tlahuelpuchi. Hoy en día pocas personas conocen su terminología, simplemente se refieren a ellas como brujas, pero nuestros antepasados se referían a ellas como la Tlahuelpuchi. Pero aquí vemos esta figura monstruosa como si estuviera a punto de transformarse esta bruja y precisamente como en muchísimas partes del mundo, los aztecas, los tlaxcaltecas del México prehispánico decían que estas mujeres eran capaces de transformarse en una especie de ave gigante parecida a un guajolote, es decir, a un pavo, pero con rostro humano de gran tamaño que podían volar casi siempre de plumaje negro, rondaban por las casas y entraban para beber la sangre de los bebés. Actualmente y desde que México se volvió un país católico tras la conquista española, se dice que estas brujas únicamente atacan y se alimentan de los niños que no fueron bautizados, pero esto es mentira. Si nos ponemos a analizar el mito, pues si les estoy diciendo que estas brujas existían desde tiempos prehispánicos, los niños no eran bautizados en aquel entonces y de todos modos habían unos que se salvaban de ellas. Y si ustedes recuerdan, si llevan tiempo en el canal, escuchamos en alguna ocasión un relato de una suscriptora del Estado de México cuya sobrina estaba bautizada y aún así pereció a manos de una de estas brujas. Algo muy particular, algunos dicen que simplemente es un mito que es la muerte de cuna, pero muchos otros dicen que estas mujeres, estas brujas mexicanas antiquísimas, ancestrales, existen y rondan por las casas, sobre todo de comunidades rurales y pueblos hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, a lo largo de toda la República Mexicana. Así que si hay niños pequeños en su familia, tengan mucho cuidado con las Tlahuelpuchi. Y la Tlahuelpuchi no es la única bruja latinoamericana. Hemos revisado muchas leyendas de vampiros, muchos mitos de vampiros en toda Latinoamérica, pero quizá uno de los más conocidos es el del Chupacabras, que pues técnicamente sí sería un vampiro porque se cree que esta criatura se alimenta de sangre, de sangre de animales, de ganado. Y hay muchos testigos, mucha gente piensa erróneamente que la leyenda del Chupacabras surgió y fue inventada en los años 90 por cierto presidente mexicano como una cortina de humo, pero realmente como hemos revisado en muchos episodios muy antiguos del 2020, el Chupacabras, de hecho, hay avistamientos aquí en México desde la época de la conquista. Incluso hay una crónica española que así bien no le llaman Chupacabras porque este término sí se le acuñó hasta los años 90, realmente los soldados españoles describen un encuentro con una criatura muy extraña en un territorio boscoso del centro de México en el que esta criatura que de hecho eran varias, no era una sola, era como una especie de manada de estos animales o lo que ellos creían que eran animales y bebieron la sangre de su ganado y los caballos que llevaban con ellos. Así que hay avistamientos y encuentros con el Chupacabras desde hace más de 500 años en el territorio mexicano y no solo en México porque hay gente que erróneamente piensa que el Chupacabras únicamente existe en México pero hay avistamientos con este ser en Chile, en Colombia, incluso en Argentina, prácticamente en todas partes de América e incluso en alguna ocasión en los primeros episodios del podcast invité a Albert Urquiza, un investigador sobrenatural chileno y él mayormente se ha dedicado a investigar el mito del Chupacabras porque según él no es ningún mito sino que se trata de un animal. Hay gente que dice que es un extraterrestre, que es un híbrido, que es un monstruo, que es una especie de criatura de leyenda pero este señor que tiene varios estudios científicos, él dice que se trata de un animal, de un críptido, un animal desconocido por la ciencia que de hecho es toda una especie y que no habita solo en América sino también en algunas partes de Europa y es según él que dice que lo ha visto en varias ocasiones describe que es una especie de marsupial como si fuera un canguro que puede dar brincos muy altos de pelaje negro con el rostro similar al de un perro pero con una fuerza impresionante y que al igual que los murciélagos se alimenta de sangre así que qué opinan ustedes el chupacabras es un invento del gobierno mexicano o en realidad se trata de una criatura real que bebe sangre será un monstruo será un híbrido un extraterrestre como dicen muchos o simplemente un animal que el ser humano no ha descubierto déjenmelo en los comentarios y si alguno de ustedes ha tenido un encuentro o algún familiar tuvo un encuentro con esta criatura déjenmelo saber en los comentarios durante varios siglos en Europa la figura del cazador de vampiros se volvió muy popular y era un oficio bastante frecuente en las aldeas y localidades europeas usualmente los cazadores de vampiros eran errantes que iban de aldea en aldea ofreciendo sus servicios y a cambio de cazar a uno o a varios vampiros que acosaran a dicho poblado pedían alojamiento bebida comida e incluso algunos favores sexuales por parte de las mujeres del lugar aquí podemos ver el kit de uno de estos cazadores de vampiros el cual incluía cosas como crucifijos agua bendita ajo entre muchos otros elementos de brujería que supuestamente servían para repeler a estos seres abominables de los la siguiente sala de la exposición es corta pero quizá la más tenebrosa ya que no se trata de ningún personaje de leyenda sino de dos personas reales que eran verdaderos monstruos que creían que eran vampiros unas serial y cannes de nombre richard trenton con seis víctimas en su haber y de enriqueta martí una bruja que le quitó la vida a varios niños en barcelona en el siglo 20 y hablando de personajes reales también nos encontramos con la brutal elizabeth bathory conocida como la condesa sangrienta quien creía ser una vampireza y se bañaba en las doncellas vírgenes porque de esta manera creía que sería joven y bella por siempre esta mujer le quitó la vida a decenas de jóvenes en su propio castillo y si bien ella no era una vampireza real puede que haya sido la amante de un vampiro completamente real el cual le habló y le mostró sobre estas artes oscuras y sobre el vampirismo y es que resulta que elizabeth era húngara en territorio de los cárpatos cuna de los vampiros estrigoy estirpe de vampiros al que pertenecía drácula amigos esta es una de las vampiresas reales porque aquí ya entramos en territorio más real personas que practicaban el vampirismo por alguna enfermedad psicológica es decir no eran personas que creían ser vampiros y si bien eran seres humanos normales al menos según la historia si practicaban ciertos actos bastante abominables como por ejemplo beber la sangre o en el caso de la condesa sangrienta como se recuerda a elizabeth o herpes bathory ella se bañaba en porque según ella al bañarse en mujeres vírgenes de doncellas muy jóvenes a ser joven por siempre iba a ser bella por siempre la historia de esta condesa que por cierto también es de territorio del territorio de los balcanes es decir de ese territorio cercano a romanía que les repito es uno de los territorios por excelencia donde hay historias de vampiros desde hace muchísimos siglos esta mujer era una condesa era una aristócrata pero que empezó a verse involucrada en la brujería desde muy chica por una de sus nanas y conforme fue creciendo algunos dicen que además de las creencias que tenía de la brujería y todas estas prácticas padecía alguna enfermedad psicológica incluso en algún momento invité a un amigo psicólogo para que hiciera una especie de perfil psicológico de esta mujer y en efecto él dice que era una de estas mujeres que hoy en día se hacen muchas operaciones porque se niegan envejecer o quiere o nunca están satisfechas con su aspecto físico pues esas ese tipo de mujeres ese tipo de personas porque también hay hombres que lo hacen ya existían desde estas épocas y en el caso de elizabeth Bathory como todavía no existían las cirugías plásticas lo que hacía era recurrir a esto que ella en su mente creía que iba a ser joven por siempre si hacía estas atrocidades fueron cientos de chicas las que con engaños fueron llevadas al castillo de elizabeth Bathory que sus ruinas todavía están ahí donde estaban originalmente trataré de ponerles una foto de cómo era el castillo aquí en pantalla porque las ruinas todavía pueden ser visitadas por turistas en el lugar donde estaba en rumania en europa del este y esta mujer también curiosamente uno de los amantes que tuvo era un tipo muy misterioso que nadie sabe cómo se llama pero le decían el vampiro y se cree que fue este tipo a quien apodaban el vampiro por su forma de ser quien le metió esto en la cabeza y les digo fueron cientos de chicas las que cayeron en sus trampas las que cayeron en su trampa y que pues terminaron y ella bañándose en su sangre porque creía que sería joven por siempre hasta que los campesinos se dieron cuenta de que las chicas estaban desapareciendo dieron con que todas habían ido con esta condesa entran al castillo y en efecto en las secuestradas porque aparte la mujer no solamente las desangraba a bañarse en su sangre sino también que las torturaba como poniéndole pinzas en los pezones metiéndoles ganchos de metal debajo de las uñas le sacaba los ojos en fin era una mujer psicópata era una mujer que sí tenía seguramente un trastorno mental pero era muy macabra el final de esta mujer fue bastante oscuro algo que tenía bien merecido porque recibió muerte por emparedamiento una muerte que le daban a las personas acusadas de vampirismo es decir las encerraban en una pared y les daban de comer muy poco hasta que fallecían así que esta mujer murió encerrada detrás de una pared de su propio castillo y así como elizabeth vatori que tiene bastantes siglos en esta parte hay un espacio dedicado a dos seriales que creían también ser vampiros que practicaban actos bastante asquerosos aquí enfrente tenemos a michael trenton y de este lado tenemos a una mujer que la historia recuerda como la vampireza de barcelona enriqueta martí ripoli que era una mujer que practicaba la brujería y que como muchas otras brujas de muchas partes del mundo se robó a varios niños y los desvivió para fines macabros porque como sabemos en estas prácticas oscuras de brujería de magia negra muchas veces se ofrendan se sacrifican a niños o animales tristemente y esta mujer funcione o no la brujería lo que hizo fue bastante criminal al igual que este otro tipo pero eran personas que estaban enfermas psicológicamente eran dementes que creían que eran vampiros y la verdad si me lo preguntan me da mucho miedo está esta figura así que mejor vámonos para acá ya casi llegamos al final de la exposición y hablando del rey de roma cerramos la exposición con dos vampiros que son quizá los más populares hoy en día en la cultura popular blad tepez drácula un personaje histórico real que erróneamente se cree que fue la inspiración de bram stalker para su personaje y el conde orlock de la película de nosferatu del año 1922 esta última sección es una especie de homenaje a los vampiros más populares de la ficción pues además de blad tepez y orlock también tenemos un busto metálico del fallecido actor español germán robles quien hizo carrera en el cine mexicano interpretando vampiros en películas de terror las generaciones más recientes quizá recuerden la voz de germán robles pues este actor le dio vida en el doblaje al personaje de davy jones de la franquicia de piratas del caribe y a ego de la película ratatouille debo decir que la figura del caballo de blad tepez es la más aterradora de toda la exposición y debido al tamaño que tiene ya que es la última figura al fondo del pasillo rodeada por oscuridad y por esqueletos empalados realmente sientes que los ojos de vidrio del caballo pueden ver al interior de tu alma y gracias a esta parte de la exposición puedes comprender perfectamente porque el apodo de blad tepez drácula era el empalador apodo con el que la historia recuerda hasta el día de hoy a este personaje amigos míos aquí detrás de mí está la figura más imponente de toda la exposición que es precisamente blad tepez conocido como drácula en un ex príncipe de balaquia que si bien el resto del mundo por culpa de la cultura popular lo recuerda como un tipo muy sanguinario muy cruel casi casi como un hitler de su época realmente es recordado como un héroe nacional en rumania porque pues si es una figura histórica que era conocido por ser bastante cruel con la gente que conquistaba de hecho aquí a mi izquierda podemos ver varias figuras empaladas porque precisamente es el apodo con el que conocían a blad tepez como el empalador porque él a los pueblos que conquistaba o algún enemigo político los empalaba y los los colocaba a plena vista de sus enemigos para que pudieran ver lo que les esperaba existe el mito de que bebía la sangre de todas de esas personas de sus víctimas de sus de sus que abandonaran sus víctimas de la gente a las que mataba pues por cuestiones políticas pero de esto no hay ningún registro histórico es una simple leyenda y realmente aunque muchos piensan porque tienen el apodo de drácula muchos piensan que el personaje de bram stalker este vampiro está basado en él pero la verdad es que no de hecho como les he contado en muchos vídeos del canal bram stalker en sus diarios en sus cartas él mencionó que en algún lugar leyó la palabra drácula quizá por este personaje pero realmente no tiene nada que ver con blad tepez el personaje de drácula de la novela aunque pues mucha gente erróneamente piensa que la inspiración directa para el vampiro de bram stalker fue este personaje histórico este príncipe de valakia pero no es así de hecho también la película de francis ford coppola contribuyó mucho a esta creencia errónea porque el mismo ford coppola también pensó que bram stalker se había basado en este personaje para crear a su vampiro realmente no es así e incluso la versión de gary oldman como lo vemos en la película se parece mucho al personaje histórico porque francis ford coppola como muchas personas creyó erróneamente que eran el mismo personaje o que tenía inspiración en él pero no lo único que le gustó a bram stalker fue el apodo que tenía de drácula ¿qué significa drácula? drácula significa el hijo del dragón ¿de dónde venía esto? bueno blad tepez al igual que su padre pertenecían a una especie de orden eclesiástica que se dedicaba a perseguir herejes y enemigos de la iglesia católica esta orden, esta organización se llamaba la orden del dragón entonces drácula significa hijo del dragón porque el padre de blad tepez fue uno de los líderes de esta organización y al morir él también lo fue eso significa drácula, el pequeño dragón o el hijo del dragón si se oye muy chido por cierto y ya para despedir la exposición amigos esta parte es una mezcla de personajes históricos como blad tepez y de cultura popular como vieron aquí tenemos uno de los primeros manuscritos de drácula de bram stalker que por cierto ya pude hacerme con uno de estos ejemplares islandeses traducidos al inglés así que pronto estaré hablando de esta historia inédita de drácula que muy poca gente conoce particularmente gente en Europa una versión de drácula con 100 páginas que la editorial obligó a bram stalker a eliminar pero que la vuelve una historia completamente diferente a la que todos conocen así que esperen pronto ese video el punto es que aquí detrás de mí para despedir la exposición se encuentra Nosferatu un personaje que es muy importante para la historia del cine de hecho si han visto mis videos yo tengo una figurita de Nosferatu colgada en la pared porque el personaje de Nosferatu es uno de los primeros plagios o uno de los primeros plagios más conocidos de la historia del cine o de la historia de la cultura popular en general porque como les he mencionado muchas veces la película de Nosferatu que se hizo en Alemania en 1922 fue un robo prácticamente de la novela de bram stalker para este momento la novela de bram stalker todavía tendría derechos de autor hoy en día como ya pasaron más de 100 años de su publicación ya es de dominio público es decir nadie es dueño del personaje de drácula cualquier persona lo puede utilizar para hacer un libro una película lo que sea no te pueden demandar ni te pueden cobrar regalías por utilizar el nombre drácula para alguna historia porque ella es de dominio público pero en 1922 apenas habían pasado como 30 años de que salió el libro de hecho menos de 30 años de que salió el libro de drácula así que estas personas alemanes quien dirigió esta película se robó la historia si ustedes han visto la película de Nosferatu que es una película muda perteneciente al movimiento del expresionismo alemán de este movimiento de la historia de la cinematografía se robaron la historia de drácula es exactamente la misma historia solamente le cambian el nombre a los personajes y les ponen nombres alemanes pero es exactamente la misma historia así que la viuda de bram stalker demanda a estos a los creadores de esta película y gana la demanda estos creadores son obligados a quemar las mayor la mayoría de copias de su película que obviamente en ese entonces no eran digitales eran filmes eran película se eliminaron se quemaron se creyó todas ellas pero la piratería como ya había algunas copias piratas esas copias sobrevivieron porque eran apócrifas no se tenía registro de ellas y gracias a esas películas piratas de Nosferatu es que hoy en día conocemos esta obra de arte que es un referente a todos los que estudiamos comunicación o cine nos hicieron verla en algún momento de la carrera porque junto con el gabinete del doctor Caligari es una de las películas más representativas del expresionismo alemán el cual una de sus características es el uso de sombras que se mueven si ustedes han visto la película de Nosferatu las sombras son un elemento fundamental de la escenografía e incluso Francis Ford Coppola en su película hace mucho homenaje al expresionismo alemán utilizando sombras la sombra de Drácula está viva y es independiente de su cuerpo en fin esto es una referencia a la película de Nosferatu de 1922 que si me lo preguntan yo prefiero mil veces esta versión esta representación del vampiro que la que vimos en la película de Francis Ford Coppola pues díganme ustedes ¿qué versión prefieren? porque por cierto la palabra Nosferatu significa vampiro en alemán así que si bien es una historia basada en el folclor rumano en realidad la palabra Nosferatu es alemana porque fue filmada en Alemania hace poco más de 100 años y bueno amigos ya para despedirnos estoy aquí con mi amigo Martín Molina que fue quien me invitó amablemente gracias amigo aquí a Expo Vampiros es uno de los encargados de la exposición así que tengo varias preguntas para él ya para despedir el video amigo ¿cómo y por qué trajeron la exposición de los vampiros aquí a Porrua de la calle de Argentina? pues fíjate que fue algo bien raro de repente la gente de Porrua nos vendía literatura para el otro lugar donde estábamos y en el otro lugar ya se nos estaba como que acabando el contrato aparte que tenían que hacer algunas remodelaciones en la sala donde estábamos y pues empezamos a cocinar la idea de traerla para acá tenían una galería entonces le gustó bastante la propuesta al dueño de aquí de la librería y fue que dijimos ¿no? pues estaría bueno combinar todo este asunto de literatura con vampirismo y fue que se dio la sinergia del featuring y pues aquí andamos vamos a estar pues hasta el momento hasta finales de septiembre pero puede que nos alarguemos hasta finales del año por la temporada de más como tenebrosa del año que es Halloween y todo eso entonces puede que nos extendamos así que síganos en nuestras redes para que se entere de todo eso perfecto, está súper padre porque justo ahorita sí te ves inmerso como en todo este ambiente de terror y si vas saliendo como con este ambiente con estas ganas de leer algo de vampiros puedes comprar algo ya sea histórico o de ficción aquí afuera en la librería aquí luego luego al ladito está bien padre y lo que platicaba ahorita con los suscriptores es que aquí en el Centro Histórico hay muchas leyendas de vampiros hay una leyenda de vampiros muy interesante aquí cruzando la calle en la catedral entonces está muy interesante sí se vive como una vibra muy padre todas estas leyendas tanto prehispánicas como ya de la cultura europea que vivimos hoy en día está muy muy padre amigo y como menciona aquí nuestro amigo Martín pues ya lo vamos esperemos que se extienda más de septiembre justo para época de Halloween y demás que como les repito esta no es la misma exposición porque los que ya hubieran visto los que hayan llegado a ir a la que estaba en el la casa del policía del museo del policía en la calle de Victoria es parecida tiene algunos elementos igual subió un video hace un año en la de Forum Buenavista tiene algunas figuras que son las mismas pero tiene otras diferentes por ejemplo este vampiro griego el Vlad Tepes que yo recuerdo no estaba entonces si no es lo mismo vaya o sea si ustedes piensan ya fui a las otras ya me la puedo brincar no es así amigos vengan se las recomiendo mucho y además nuestro amigo nos tiene una sorpresa ¿puedes explicarnos qué es esto de los pases dobles que le tienes regalo para la comunidad? si pues tenemos algunos pases dobles para la comunidad que le gusta todo este asunto de vampiros vampirismo terror etc entonces va a haber alguna dinámica en la página entonces síganla y ahí vamos a estar regalando los pases dobles para toda la gente que le gusta este asunto tenebroso así es amigos ahorita les explico bien cómo va a ser la dinámica va a ser una trivia ahorita les digo las preguntas y cómo van a ser para ganárselo los ganadores yo les estaré informando en el canal y en la cuenta de Instagram de Grimorio de Rix como quién fue quien ganó los nombres de los ganadores y lo único que tendrán que hacer como ganadores es venir aquí ya les pondré el domicilio estamos en el número 15 de la calle República de Argentina a espalditas de la Catedral Metropolitana de hecho no sé si se escuchan de repente las campanadas y lo único que tienen que hacer es llegar a la taquilla dar su nombre y ya los dejarán pasar son tres pases dobles es decir tres de ustedes van a ganar y pueden venir con un acompañante así que pues amigo muchas gracias nos despedimos y pues una última invitación a que vengan aquí en la exposición si pues los esperamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde el último acceso es como a las 5 y cuarto porque dura aproximadamente una hora y pues aquí vamos a estar hasta finales de septiembre por el momento puede que nos alarguemos pero no es seguro así que vengan para que no se la pierdan es una exposición que viene desde Italia y creo que para todos los amantes que les gusta todo esto del vampirismo el terror creo que les va a ser bastante placentero este asunto si porque aparte olvidé mencionarles amigos ahorita cuando ustedes me vieron recorriéndola grabando pero les van a dar un audio guía cuando entren con audífonos y les van contando la historia no es nada más caminar ahí a lo loco o sea les van a dar un audio guía y les van narrando la historia de tal o cual leyenda entonces vale muchísimo la pena y está bastante accesible son 100 pesos si no me equivoco de entrada 120 general y 100 con credencial estudiante maestro tercera edad niños menores de 6 años no pagan y personas con discapacidad tampoco de hecho tenemos elevador por si de repente tienen silla de ruedas o muletas pueden subir por el elevador y sin problema pueden disfrutar de la exposición perfecto amigos pues ya saben no hay pretexto si están aquí en Ciudad de México dense una vuelta a Centro Histórico y si van a pasear ahí por la Catedral por el Templo Mayor y demás está aquí pegadito así que no pueden perderse esta Expo Vampiros 2023 recuerden estarán hasta el mes de septiembre y pues bueno nos vemos en la oscuridad y ahorita les dejo las bases como concursar en esta trivia para ganarse los 3 pases dobles ahorita nos vemos muy bien amigos si son de Ciudad de México esta es la forma en la que podrán ganarse uno de los 3 pases dobles a la Expo Vampiros 2023 para que visiten junto a un acompañante esta exposición ubicada en el segundo piso de la librería Porrúa en el número 15 de la calle República de Argentina en el Centro Histórico justo a espaldas de la Catedral Metropolitana lo único que deben hacer es responder estas 3 preguntas ojo las respuestas las di a lo largo del episodio así que no tienen que buscar en ninguna página de internet simplemente pongan atención a lo que dije en el video primera pregunta ¿cuál era el apodo por el que se recuerda a Vlad Tepes además de Drácula? número 2 ¿cómo es conocida la momia del chico acusado de vampirismo encontrada en un monasterio en Italia y que está exhibida en esta exposición? y última pregunta ¿en qué año se estrenó la película de Nosferatu? las primeras 3 personas que me envíen las respuestas correctas a mi correo electrónico se ganarán uno de los 3 pases dobles que mis amigos de Expo Vampiros nos han regalado en cuanto las 3 personas envíen las respuestas correctas se cierra el concurso y yo me pondré en contacto con los 3 ganadores puedes enviar tus respuestas ahora mismo en cuanto termine el video recuerda únicamente tomaré en cuenta a aquellos que envíen las respuestas a mi correo electrónico necronomiconrelatos arroba gmail.com no las envíen al número de whatsapp así que si eres de Ciudad de México y eres fanático de los vampiros ¿qué esperas? ponte a redactar ese correo y envíame tus respuestas ya comenta este video que te pareció la Expo Vampiros 2023 no olvides dejar tu like en el video y compartirlo con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video suscríbete también a mi canal secundario aquí en YouTube Rix y los Amos del Multiverso si eres fanático de los vampiros pide tu ejemplar de mi libro de terror La Orden de Camasots disponible en Amazon con entregas a todo el mundo y a un precio muy accesible el link para que pidas tu ejemplar está en la descripción del video sígueme también en TikTok Instagram Facebook y Spotify y además de tus respuestas para este concurso puedes enviarme tu experiencia paranormal a mi correo necronomiconrelatos arroba gmail.com o a mi número de whatsapp el 5638 00 0345 y yo contaré tu relato en el canal nos vemos en la oscuridad de las ¡Gracias!